Hola, ¿cómo están amigos de Dónde es el plan? Yo quiero decirles que el plan es con nosotros. Este fin de semana 23, 24, 25 de febrero vamos a estar en Lagunilla, mi barrio, interpretando algunas canciones y compartiendo ahí con todos ustedes. Los invitamos. Sí, la verdad estamos contentos. Vamos a estar tres días en Lagunilla, mi barrio. Yo tuve la oportunidad de ver la obra y me pareció muy divertida, muy entretenida. Y tienen, o sea, la música es como una parte bien importante de la obra y tienen dos momentos donde justamente nos están invitando a cantar dos canciones en cada función. Y bueno, pues estamos contentos y ahí platicando de eso ahorita. Pues buena pregunta. La verdad a mí también cuando nos invitaron era, bueno, exactamente dónde vamos a encontrar ese punto de encuentro. Y creo que, bueno, de entradas, en palabras del director, la música une, ¿no? O sea, la música siempre trasciende generaciones, trasciende estatus sociales, ideas políticas, religiosas y de fútbol, ¿no? Entonces la música de alguna manera siempre viene a unir. Y en el caso de La Gusana Ciega encontramos un punto, yo, bueno, particularmente yo lo encontré en el disco High Ball, que es un disco que grabamos hace 16 años, que es un disco de covers que trae canciones de Camilo Sesto, Julio Iglesias, Pablo Milanés. Y siento que ahí fue donde La Gusana Ciega abrió un poquito su espectro musical a un público mucho más amplio, ¿no? Porque mucha gente disfruta de estas canciones. Y como que yo dije, no, esta es la música que queda realmente para La Gusana Ciega, o sea, este disco de High Ball de covers. Y aparte, bueno, viene a colación con que estamos a punto de sacar un segundo disco de covers, un segundo High Ball. Así es que como que venía como anillo al dedo el momento para estar en la gulina de mi barrio. No, la verdad es que creo que nos mantenemos, o sea, la idea es que invitan a La Gusana Ciega a participar, ¿sabes? No necesariamente queremos un grupo, ¿no?, que sea interpretado por La Gusana Ciega, pero en otra caracterización. La caracterización la hicimos en la celebración que acabamos de tener del High Ball, ahí sí nos caracterizamos, muy divertido. Pero creo que aquí para nosotros es importante salir como La Gusana Ciega para un público que tal vez nos conoce, tal vez no, ¿sabes? Es como un público diferente y creo que es importante que conozcan a La Gusana Ciega como es. Pero yo de haber visto a los personajes de Lagunilla en mi barrio me parecen muy eclécticos y me parece que va a embonar muy bien. Exactamente, sí, sí, definitivamente seguro. Hay gente que igual hoy ha escuchado el nombre de La Gusana o más o menos ubica, pero que nos vean tocar y que nos vean en un espacio, un foro que conocen y que les gusta, pues va a ser una buena oportunidad para que descubran a La Gusana Ciega. Pues la verdad me pareció muy ingenioso, o sea, yo también tenía vagos recuerdos de la peli, pero creo que el adaptarle la música y el la... Bueno, a mí me tocó por lo menos un rollo como de improvisación, de la comedia, una forma muy casual de, no sé, no creo que suene como improvisado, pero sí, como muy entrañable con el público, ¿sabes? O sea, como que hace una conexión con el público muy padre y te permite como disfrutar de la narrativa, disfrutar de la historia y gozar de la música que pone, que la verdad es que te va entreteniendo muy bien. No, la verdad no, tengo que confesar que no, pero ahora este domingo iré ahí a Lagunilla, mi barrio, a echarme una licuachela. Pues definitivamente por lo menos tiene que llevar Hay, del disco High Ball, Yes or I Can Boogie, del disco High Ball, y una buena dosis de San Miguel y tú volverás. Pues la verdad es que sí, o sea, bueno, para mí como que siempre las producciones de Go son muy buenas y le echan muchas ganas, son gente muy profesional, o sea, como que ya se la saben, ¿sabes? O sea, ya hay mucho tiempo de que hay la posibilidad de hacer muy buen teatro musical en México y, bueno, pues esta obra me parece representativa de eso, de lo que se puede lograr en México a nivel de calidad. Sí, me gusta que se rompa, sí, depende de la pieza, ¿no? O sea, hay veces que tiene sentido, hay veces que no, pero a mí sí me gusta que se rompa esa barrera y que el público se convierte en parte también de la espontaneidad y de la obra de esa noche, o sea, la interpretación de la obra cada noche se hace única justamente porque se rompe esa barrera. Estamos por sacar el primer sencillo, es una canción de Diego Verdaguer que se llama Usted qué haría, va a ser un disco de covers, va a traer 12 canciones, iremos sacando sencillos a lo largo del año y yo creo que para octubre más o menos estará ya completo. Por supuesto, no me quiero adelantar a darte una fecha, pero sí vamos a tener una presentación, creo que va a ser importante, en un foro importante de la Ciudad de México. Estaría increíble. Digo, con Diego va a ser complicado, pero justo igual podríamos invitar a Amanda y sí estaría padre tener algunos invitados buenos para la presentación en vivo. Sí, la verdad es que muchos shows, estamos haciendo muchos festivales, el año pasado estuvimos haciendo más bien teatros, ahora vamos a hacer bastantes festivales, habrá gira de lanzamiento con este disco, esperamos ir a España, esperamos ir a Estados Unidos, así es que mucho trabajo.